todo lo que hemos hecho en las plantaciones de árboles y demás en todo el distrito dentro del pueblo que eso también tiene un costo que se brindó y hay un cuidado por detrás de esos árboles que se plantaron que en el futuro vamos a tener el pueblo casi todo arbolado eso es un plan anual que se plantan tantos árboles y bueno, con el ingeniero de Broda vamos llevando estratégicamente todos los años un sistema de plantaciones producido la mayoría de los árboles en nuestros viveros que logramos realizarlo con un árbol más las semillitas, puede hacer el arbolito y en los dos años puede plantarlo lo mismo que ceder plantas para el campo que lo han recibido muy bien los colonos de campo que llevar árboles y cuidarlos, que es un poco la meta ¿Ustedes tienen viveros propios? Tenemos viveros en San Carlos Norte tenemos un vivero que la señora Cargo ya tiene como tres viveros entonces generamos los micro plantines para todo lo que es flores, todo lo que es arbolitos, todo lo demás y bueno, eso nos estamos abasteciendo y es como una contraprestación de servicio ella brinda el cuidado que muchas veces no se lo puede volcar al personal comunal porque el personal comunal está en otras cosas y un tercero lo hace muy bien porque se dedica a eso y a un profesional en la materia igual que después plantar el árbol no es solamente plantarlo, hay que cuidarlo, regarlo de manera que este año fue muy duro para las plantas hubo heladas terribles, sequía y bueno, algunas impactó mucho y pegó mucho el rigor hídrico y frío ¿Tienen idea de cuántas especies llevan plantadas en estos últimos tiempos? En estos cuatro años plantamos 2300 árboles entre lo que está externamente e internamente así que el plan es llegar a cubrir, si vos viste las estacas saliendo del norte es llegar a cubrir todo ese espacio verde que está en mano derecha vamos a hacer otra plantación más de 150 árboles hasta llegar hasta donde está la otra plantación al final entonces eso va a ser un corredor vamos a tratar de hacer un corredor en el que no lo vamos a ver posiblemente ahora va a haber dentro de 10, 15 años la imagen es así como en su momento la ciclovía se sacaron árboles viejos y se plantaron nuevos ya se están viendo el crecimiento igual que las dos cortinas forestales se hicieron en los campos del norte y del sur ya la estás viendo creo que todo eso ha hecho y ha movilizado un montón de cambios estructurales dentro del pueblo como habíamos hablado de apertura de hacer nuevos barrios de nuevos loteos de que la gente entiende del campo que no puede estar ya pegado tan pegado al pueblo sino que tienden a deslizarse un poco más adentro y empezar a lotear bueno, son dos proyectos que se fueron hablando y dialogando con gente amiga porque en definitiva son amigos de toda la vida de productores que en su momento uno viene de la parte de hacienda pero que terminaron en la agricultura pero somos todos conocidos ¿no? eh...